... Lo primero que pensé fue Estos elementos no entran Como en nuestra hipótesis Entonces estábamos ante un descubrimiento De algo que no esperábamos Descubierta ya la imagen Todo fue claro Que fue una iconografía prehispánica Y eso en ese momento A mí como restauradora Me hizo pensar en el contexto De la creación de este lugar O sea, algo que uno ve Como un templo religioso católico De repente encontrar este símbolo Y toda esta iconografía Te hace ver como que conviven Dos culturas y dos momentos históricos Muy importantes ¿Por qué lo dimensionamos así? Porque no es que sean la única capillaposa Que hay elementos de la época prehispánica Sino que lo que es excepcional Es que están estos atributos En un círculo que tiene el mismo tamaño Y está encuadrado en el mismo lugar del muro Y es claro que se hizo en el mismo momento Que el elemento cristiano Tienen que ver